En la pista, lote número 31, 8 novillas de vientre 8 novillas de vientre, peso total 2.530 kilos El promedio 316 y la base es 5.000 pesos Se empezó a las 17 de la mañana y son procedentes de Puerto Triunfo Lote número 31 El promedio 316 y la base es 5.000 pesos